Aquí me pedo Pablo Kuczynski que está recibiendo el aplauso y también la algarabía por parte de sus simpatizantes que se encuentran aquí desde muy temprano a la espera de que el candidato presidencial acuda hasta este lugar para expresarle sus felicitaciones, bastante algarabía, bastante alegría por parte de sus simpatizantes que se encuentran en este local partidario. Le damos también al candidato presidencial, también justo su esposa, bastante contento, se le ve bastante optimista. Hay un ambiente de celebración en este local de peruanos por el cambio ubicado en Miraflores. Vamos a escuchar qué es lo que señala Pedro Pablo Kuczynski. Hora de la mañana, él fue muy expuesto en sus declaraciones cuando fue a votar, señaló que estaba muy tranquilo, hablaba de paz. Es lo que él señaló en pocas palabras cuando se conversó con la prensa. Vamos a esperar qué es lo que dice, bastante expectativa por lo que él pueda declarar en estos momentos respecto a estos resultados extraoficiales que lo colocan en un segundo lugar de las preferencias de las votaciones. Decimos resultados extraoficiales porque han sido realizadas por las encuestadoras a boca de urna y luego en un conteo rápido. Continúan pues aquí los seguidores de Pedro Pablo Kuczynski cantando esta canción alusiva a su campaña electoral. La canción que lo ha acompañado a lo largo de estos meses de campaña electoral que realizó a nivel nacional el candidato de peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, va a pronunciar en estos momentos unas palabras Pedro Pablo Kuczynski en su local partidario. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Pablo Kuczynski. Mucha expectativa ha generado pues porque hasta este momento será guardado silencio. Ha señalado sus dirigentes que prefería esperar los resultados, estar más seguros de los mismos para poder ofrecer una conferencia de prensa y emitir un pronunciamiento. Están pidiendo silencio para que el candidato presidencial pueda iniciar sus declaraciones, su pronunciamiento, ante sus simpatizantes que se encuentran en este local que está prácticamente lleno de ellos y también de la prensa que hemos esperado durante varias horas hasta que él pueda presentarse en su local partidario. Vamos a escuchar, escuchemos que lo que dice está saludando a los presentes. Las elecciones democráticas es lo que ha señalado hasta este momento. No tiene un micrófono en la mano. Gracias. 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 Lo que ha señalado el candidato es que no hay resultados oficios, ni ha indicado que hay que estar tranquilos. Y al lado también que se respetan las instituciones de referencia pues a los entes electorales. Vamos a esperar los resultados que en este caso emita la OMP, tal como ya se ha anunciado, sería a las 9 de esta noche en un 20 o 30%. Estamos nosotros, de alguna manera, reiterando lo que dice el candidato por cuanto no tiene micrófono. A todos los que votaron, si votaron por mí o por otros. Estamos agradeciendo a todos aquellos que han votado por él o por otros candidatos. La democracia es escuchar la opinión de todos. Se está refiriendo a la democracia que se está viviendo en nuestro país. Se ha indicado que se va a escuchar también otras opiniones y que lo que se va a hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Es lo que está señalando el candidato presidencial. Estamos saludando, recuerdo lo que dicen las encuestas, que van a tener un buen número de congresistas en el Parlamento Nacional, en el próximo Poder Legislativo. ¡Pero lo que está señalando el candidato es que en los próximos 20 a 25 años el Perú pueda... ¡Pero lo que está señalando el candidato es que en los próximos 25 años el Perú pueda... ¡Pero lo que está señalando el candidato es que en los próximos 20 a 25 años el Perú pueda surgir! ¡Pero lo que está señalando el candidato presidencial Pedro Pablo Guchito! ¡Pero lo que está señalando el candidato es que en la masoquía en la sierra, en los barrios pobres de Perú, sean parte del país con progreso material, económico y espiritual. ¡Pero lo que está señalando el candidato, en los meses la sierra, en los próximos 20 a 25 años el que está señalando el candidato de Perú, en los próximos 20 a 20 años el candidato de Perú, sea parte del candidato de Perú. Ahora ya tiene un micrófono el candidato presidencial, está probando para que pueda ser escuchado. Pero vamos a progresar, lo que queremos es un país centrado, unido, en concordia con sí mismo. No queremos un país peleado, hostil. Queremos armonía. No queremos un país peleado, quiere armonía, es lo que dice Pedro Pagón-Muchinsk. A la prensa que está ahí, nosotros... ...está agradeciendo a la prensa y cree que es una prensa libre, es lo que señala el candidato presidencial de Peruanos por el cambio. Pero nosotros creemos en la libertad de expresión, en la libertad de expresión. ¿Esto funciona? Ahora sí vamos a escuchar al candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski, quien ya cuenta con un micrófono. ¡Es Isabel! ¡Es Isabel! ¡Es Isabel! ¡Es Isabel! ¡Es Isabel! Hoy estaremos con el mejor equipo. Yo quería presentarles la plancha. No sé dónde se han ido. Al baño, de repente están en la tele. Están en la tele, están en la tele hablando, 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 hablando. Pero nuestra plancha es una de las buenas que no ha sido cuestionada por el jurado. Porque algunas otras planchas son como un columbio con dos sogas, pero sin tabla. Van a tener que ir colgados. La plancha es importante. El equipo es importante. No se hace gobierno sin equipo. ¡Es Isabel! ¡Es Isabel! Y yo quiero llamar finalmente a los jóvenes. ¡A los jóvenes cronológicos y los jóvenes de espíritu! ¡Que creen que mañana debe ser un día mucho mejor! ¡Gracias a todos! ¡Vamos adelante! ¡Viva el Perú! ¡Vivan todos ustedes! ¡Adelante! ¡Viva el Perú!